Sí, me agradan a la escuela Porque estoy con mis amigos y aprendo cosas nuevas Me gusta más el patio porque puedo jugar con mis mis compañeros Lo que más me gusta de la escuela es que muchas veces me pongo en muchos deures Lo que más me gusta de la escuela es pasar tiempo con mis compañeros Y bueno, hay muchos profesores que explican muchas cosas que son interesantes Que hago nuevas amistades Lo que más me gusta de la escuela es que cada divendres que hacemos algo diferente Bueno, ahora las repetimos pero son cosas que nos agradecen Es muy bonito porque tú haces actividades A veces haces actividades de relaxación, a veces haces actividades de correr, de sports Algun día haces alguna salida y a mí me gusta porque creo que es un buen lugar y me gusta disfrutar de las playas Pues que siempre hacemos grupos y jugamos en juegos muy divertidos y me gusta Porque hay muchas actividades Lo que más me gusta es hacer juegos con todos mis compañeros Lo que más me gusta es que es muy importante trabajar en equipo Porque si no trabajas en equipo es uno que va a la escuela y otro que va a la escuela también Es muy divertido porque si no no hace ningún caso Entonces, de las playas lo que más me gusta es el ambiente que se crea y que se aprenden muchas cosas que me parece que no Y no hay nada que no me guste Lo que más me gusta es que son las playas porque solo el divendres y es un poco Me gustaría que fuesen más días, no sé, el día juntos y el divendres No sé, lo que me gusta Bueno, si tuviese una barata mágica, pues posiblemente de la escuela cambiaría que los controles, no me gusta hacer controles y de las play cambiaría que fue bastante corto a aquella persona sea Yo a la escuela podría, por ejemplo, que nos ponen muchos exámenes que nos ponen un poco menos y que a la hora de estudiar que no sea todo estudiar-estudiar que también podamos aprender con juegos y todo eso ¡Gracias!